Si me das a elegir entre tu vida riqueza Con esa grandeza me llamo al Señor, ay amor, me quedo contigo, si me das a elegir entre tú y la gloria. Ah, para que hable la historia de mí, por los siglos, ay amor, me quedo contigo, me enamoramos, te quiero, te quiero. No lo deseo, estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte en los labios, sentirme en tus brazos. Que soy muy feliz, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde vives el pueblo, para ellos te unido, si me das a elegir, me quedo contigo. Y me das a elegir entre tú y mis ideales, que ellos sin ellas, solo no te perdí mal, si me das a elegir, al amor, me quedo contigo. Te he enamorado, que yo te quiero, solo deseo, estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte en los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Te he enamorado, que yo te quiero, solo deseo, estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte en los labios, sentirme en tus brazos, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde vives el pueblo, para ellos te unido, si me das a elegir, al amor, me quedo contigo. Te he enamorado, que yo te quiero, solo deseo, estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte en los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Sentirme en tus brazos, que soy muy feliz.